La esgrima sobre silla de ruedas fue desarrollada por Ludwin Goodman en el hospital de Stock Mandville y forma parte desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos de Roma 1960. Con la participación de ambos géneros, el programa olímpico tiene eventos individuales donde las armas a usar son la espada, el sable y el florete, mientras que por equipos son la espada y el florete. Las modificaciones hechas a esta disciplina permiten que las sillas de ruedas se fijen al suelo, por lo que el competidor solo tiene que preocuparse por los movimientos de los miembros superiores. Con información de Jorge Núñez y Fernando Ruiz, Notimex.